Gracias, Melisa. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Justamente con el fin de poder abarcar todos los contenidos y queremos comunicarles que vamos a abrir el espacio correspondiente para consultas al final. De igual forma, el equipo del Centro de Informática va a estar apoyando con las consultas que nos lleguen mediante el chat. Procedemos entonces con la capacitación a cargo de la señora Geisel Castro, coordinadora del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, y con apoyo de los señores Patricia Agüero y Luis Diego Rivas del Área de Atención de Usuarios del Centro de Informática. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Melisa. Entonces, voy a compartir. Ahí me dicen si pueden ver cuando ya la comparto. ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, señora. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta capacitación tiene el nombre de uso de Teams, de Microsoft Teams para la comunidad universitaria, y nosotros quisimos agregarle esta parte de la importancia de que esta plataforma nos va a apoyar las labores administrativas y académicas de la organización. De alguna manera, muchas de las cosas que hacemos, o prácticamente la mayoría de cosas que hacemos, las hacemos a nivel digital. Siempre estamos trabajando con documentos, siempre estamos comunicándonos, siempre estamos compartiendo cosas, trabajando colaborativamente. Entonces, esta herramienta es una herramienta que nos viene a posibilitar muchas de las actividades que ya realizamos. Inicialmente, les voy a volver a compartir porque no se compartió una cosita que agregué. Les voy a pedir, por favor, que si pueden escanear este código QR y llenarnos unas preguntitas. O sea, son como tres preguntitas de escala líquida, así muy sencillas y muy rápidas, y es para conocer un poco cuál es el conocimiento o el dominio que tienen de Teams para poder precisamente continuar con este tipo de actividades de capacitación, ¿verdad? Si vemos qué es la necesidad que se detecta en estos talleres. O bien, ¿verdad? Continuar más bien con un nivel de profundización mayor en otros ámbitos de lo que nos ofrece Microsoft 365, que es muchísimo, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí un minutito, ¿verdad? Y tal vez, mientras lo escanean y tal vez nos hacen el pavor de irlo llenando, les voy a comentar que, bueno, nosotros en el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje Protea de la Facultad de Educación hemos estado realizando varios pilotos con el uso de Teams en diferentes actividades académicas y también en diferentes labores con estudiantes en cursos. Bueno, sobre todo porque en el Ministerio de Educación esta herramienta está totalmente incorporada en las labores organizativas de todo el Ministerio de Educación y también, bueno, está incorporada en otras universidades estatales como la UNED, la Universidad Nacional, creo que la UTN también. Entonces, es importante que nosotros veamos también el valor que nos puede ofrecer una herramienta como estas a partir de la experiencia que están teniendo en otras organizaciones. Entonces, yo les voy a contar un poquito, como les decía, de este pilotaje, digamos, que hemos realizado en el programa a lo interno, ¿verdad? Y también con actividades en algún momento, en algunos cursos con otros docentes de la facultad. Un poco, digamos, tal vez como para organizar un poco la estructura de lo que vamos a hacer, contarles que, bueno, Microsoft 365 es bastante amplio, es una herramienta, por decirlo así, muy potente, tiene muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones, la podemos usar de muchísimas formas, pero, bueno, no podemos verlo todo el día de hoy, ¿verdad? A mí me gustaría ver muchísimo más, pero creo que tenemos que concentrarnos solamente como en un área. Entonces, vamos a trabajar un poco lo que son los aspectos básicos que debemos conocer, que nos ofrece Microsoft 365, y también vamos a conocer la herramienta de Teams también a nivel básico. Algo muy importante es que todo lo que se trabaja con Microsoft 365 tiene que ver con la parte de organización. Viene a facilitarnos aspectos para gestionar información, para almacenamiento, para colaborar, para comunicarnos, porque es una herramienta empresarial, ¿verdad? Es una herramienta que apoya las instituciones, tanto privadas como públicas, y creo que a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que todos sabemos todo este cambio que tuvo esta herramienta, pues, vino a aumentar, por decirlo así, el valor de lo que ofrece a las organizaciones. Entonces, hoy vamos a contarles un poco qué es ese valor, ¿verdad? Y por qué tal vez nosotros podemos sacarle ese provecho y empezar a incorporarlo en diferentes actividades. Creo que lo más importante es que nos atrevamos a ir probando, ir haciendo estas pruebas, que al final, tal vez todo al inicio salga perfecto, pero ir haciendo estas pruebas. Entonces, vamos a empezar con, primero hablando un poco de lo que son los beneficios, y, bueno, también hay que hablar de las cosas negativas, ¿verdad? Porque todo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Como les decía, ¿verdad? Tiene una integración con Microsoft 365. Eso permite que tengamos todo el paquete, por decirlo así, de herramientas, que nos ofrece no solo de Teams, sino todo lo que nos ofrece Microsoft en cuanto a poder instalar Word, Excel, PowerPoint, tener todo el espacio de almacenamiento de OneDrive, bueno, que ahorita lo vamos a ver específicamente, poder compartir y colaborar en línea, trabajar con documentos de una manera, pues, más certera, porque vamos a tener un espacio para la organización propiamente. Nos ofrece, pues, lo que son los chat, ¿verdad? Y mensajería. Nos permite colaborar en distancia, entonces, para trabajar en remoto, que ahora hay muchas posibilidades también para esto. Es una herramienta también muy útil para poder conectarnos, tener reuniones, incluso híbridas y todo esto. También nos permite colaborar en tiempo real, porque las personas podemos estar trabajando en un mismo documento, estando en diferentes lugares. Yo puedo estar aquí, otro puede estar incluso en otro país, y también puede estar aportándome a un documento. Y también, bueno, pues, tiene una organización basada en canales y también en equipos. Esto nos permite tener como claro, por ejemplo, si es una comisión, si es, por ejemplo, una reunión específica que se da cierto tiempo y tenemos que tener ahí ciertos archivos. O sea, nos permite tener organizados nuestros equipos de trabajo. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. También nos permite hacer videoconferencias y audioconferencias, que también esto es importante, porque muchas veces no solo pensamos que solamente son videoconferencias como formales para dar talleres y este tipo de cosas. Y también puede ser como para tener este tipo de reuniones, que muchas veces lo hacemos llamando por teléfono, y también puede ser por esta plataforma, ¿verdad? Nos permite tener esa posibilidad. Y algo muy, muy importante es que, bueno, es algo que yo no sé, ahorita no escuché si don Henry lo mencionó, pero en algún momento él siempre ha insistido mucho en que usar plataformas que no son, digamos, por decirlo así, oficiales, hace vulnerables los datos de la organización. Entonces, es algo que, bueno, yo sinceramente he de contar que nosotros teníamos muchos documentos del Protea compartidos en otras nubes o en otras, digamos, en otras opciones como Google o así, y es algo que nosotros hemos empezado a cambiar. Hemos empezado a incorporar, pues, una cuenta en la que nosotros podamos ir incorporando ahí todos nuestros archivos, nuestros documentos, nuestros planes de proyectos y demás, para tener la diferencia entre lo que es personal y lo que es también la parte de organización, porque esto nos da una seguridad. Recordemos que todo este respaldo en seguridad que tiene Teams cumple normas internacionales que da seguridad de que los datos que están ahí, pues, están privados, ¿verdad? Son de la universidad en este caso, y ellos dan como una certeza de que no hay posibilidad de que sea tan sencillo que tomen esos datos, como si lo son otras plataformas que tal vez estamos usando, por ejemplo, incluso la misma computadora, que puede que mañana no encienda, y todos los datos que tenemos ahí ya no los tendríamos. Entonces, sí es una, digamos, una gran, es una gran ventaja contar con esta posibilidad, sobre todo por tener tantas, tantas necesidades distintas como universidades, ¿verdad? Que hay tantas diferentes opciones en los cursos, en la parte administrativa, en la parte de las comisiones, en la parte de acreditación. Realmente necesitamos tener seguridad que nuestros datos, pues, no sean vulnerados, ¿verdad? Y, bueno, desventajas. Sabemos que el sistema de Teams en sí es complejo. Requiere de una curva de aprendizaje, ¿verdad? Que es alta. Entonces, sí requiere como que nos vayamos adaptando a la interfaz, que vayamos, por decirlo así, haciendo cosas poco a poco. Vamos primero haciendo documentos, compartiendo documentos, vamos a hacer un equipo. Vamos probando un equipo para una comisión. Vamos agregando ahí los archivos de la comisión. Nos hacemos tal vez una videollamada. Ir haciendo poco a poco probar e ir aprendiendo. Porque sí, digamos, lleva un proceso. Creo que es importante también que pensemos muy bien, y esto es algo que yo quisiera invitar, ¿verdad? En general, a todas las personas que están en esta capacitación, que haya una especie de coordinación, digamos, de las facultades, de las escuelas, de las oficinas. ¿Cómo van a ser, por ejemplo, los equipos o los canales de la facultad? Porque si, digamos, yo empiezo a hacer uno, y el otro hace otro, y el otro hace otro, y empezamos a llenarnos de canales y de equipos, puede ser muy abrumador. Entonces, esto es lo que dice acá, ¿verdad? Que sobrecarga de notificaciones. Entonces, sí es muy importante que sepamos, que tengamos bien ordenado y bien estructurado eso, ojalá, ¿verdad? A partir de acuerdos colectivos, de cómo se va a hacer esa organización, y que eso, pues, sea un poco más ordenado. A veces, digamos, con la colaboración externa, puede ser que tengamos un poquito de problemas. Eso ustedes en algún momento, pues, lo van a ver. Pero si se puede, lo que pasa es que hay que gestionarlo, ¿verdad? Y configurarlo de una manera específica. Entonces, eso es a veces un problemilla, digamos, que se ha dado en algún momento. Y, bueno, el acceso sin conexión es limitado, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que tener internet, que tenemos que tener buena conexión. Es una plataforma, por ser tan compleja, también es una plataforma pesada. Y, digamos, claramente hay un costo, ¿verdad? Que involucra que la universidad está invirtiendo desde hace años en esta plataforma. Y también, eso es un, por decirlo así, un incentivo que debemos tener de que si la universidad está haciendo una inversión en esta plataforma, y todos tenemos acceso a ella con todas las posibilidades que trae, que podamos sacarle ese provecho, que podamos, digamos, decir, bueno, si se está haciendo esta inversión en esta plataforma, ¿cómo no la vamos a usar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a seguir yo usando, por ejemplo, mi WhatsApp? Si ya tengo el chat de mensajería de Teams y empezar todos a agregarnos y estar todos presentes en este tipo de comunicación más oficial y de la organización. Entonces, bueno, esto es un poco como para hacerles una, por decirlo así, una introducción a los posibles beneficios y también, ¿verdad?, a las consideraciones previas que tenemos que tener en cuanto a esta herramienta, que, como les digo, tiene muchas posibilidades, pero al mismo tiempo requiere un proceso de incorporación en las diferentes oficinas o en las diferentes facultades o escuelas o carreras, porque claramente depende mucho del uso que le demos, de la manera que lo vayamos probando, porque si yo hago algo y me salió mal, yo digo, ah, no, es que es muy difícil. Bueno, pero es que tal vez puedo volverlo a intentar, puedo preguntar cómo hacerlo, tal vez si alguien ya sabe me puede ayudar, entonces creo que tal vez es un poco como entender que esto es una curva de aprendizaje para todos y que es un proceso que nos va a afectar de alguna manera y que tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir pausado, por decirlo así. Entonces, vamos a empezar como con lo básico, lo primero, ¿verdad?, que es si no tengo cuenta de Teams porque ya nos ha pasado en varias capacitaciones que algunas personas nos dicen, no, no tengo cuenta de Teams, no sé si por aquí ya todos tienen cuenta de Teams, puede ser que no y es normal porque no todos estamos ya incorporando esto en nuestras labores, pero bueno, ya tendríamos que empezar a crearlas y ojalá ya lo hayan hecho, creo que nos habían dicho que ayer les iban a mandar un correito, pero si no lo han hecho, pues en buena hora, ¿verdad?, empezar. Se ingresa con la cuenta institucional y con la clave, ¿verdad?, que nosotros tenemos institucional. Puede ser que no a todo el mundo le funcione, ¿verdad? Si creo que ayer les mandaron un correo, creo que les mandaron ya ahí la clave que tienen que usar en esta plataforma. Puede ser que no les funcione la primera vez, entonces si les da algún error, porque puede ser que les dé algún error, solamente le dan, he olvidado mi contraseña y ponen el correo nuevamente y les va a mandar una clave temporal al correo institucional para que ustedes hagan su cuenta nuevamente. ingresan por este enlace para loguearse, ¿verdad?, para poder entrar y poder crear este usuario. Creo que es muy importante que hagamos la prueba. Ya una vez que nosotros entramos, vamos a entrar a toda la posibilidad que trae Teams y que trae también Microsoft 365. Entonces, esto es como lo primero, ¿verdad?, que nos logueemos por ahí. Si yo lo haría en este momento, pero si lo hago me voy a salir de la cuenta y estoy conectada, entonces por eso se los traje así como para que sea más fácil poder visualizar. Vamos a continuar. Entonces, bueno, la otra cosa que es muy importante es que nos ofrece una posibilidad de gestión de información y almacenamiento. Y eso es importante porque vamos a tener, digamos, además de las posibilidades que nos da Teams de almacenamiento, tenemos otras posibilidades. Y también tenemos posibilidades de hacer búsquedas y gestionar las búsquedas. Entonces, ¿qué es la primera opción que quería mostrarles? Es que, bueno, al tener todo el, por decirlo así, el kit de Microsoft, tenemos la posibilidad de tener a Bint, ¿verdad?, el buscador de Bint. Y al tener el buscador de Bint, vamos a tener también, bueno, pues todas las ventajas que trae ya la incorporación de la IA que trae este buscador, que nos permite buscar incluso con imágenes, ¿verdad?, que vean aquí el iconito de las imágenes, que nos permite buscar de manera muy eficiente. Y además, digamos, este es el segundo buscador. Ya sabemos que el primero es Google, ¿verdad? Este es el segundo mejor que existe. Y de alguna manera nos da más seguridad saber que el contenido, digamos, que estamos buscando no está, digamos, por decirlo así, clasificado de alguna manera dudosa, sino que es, pues, un poco más transparente la búsqueda que estamos haciendo, también es más seguro. La búsqueda de imágenes y de integración con inteligencia artificial nos permite que sean más eficientes nuestras búsquedas. Entonces, nos permite realizar tareas más complejas de alguna manera. También tenemos la posibilidad de usar Copilot. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestro usuario de, estamos logueados con nuestro usuario de Microsoft, por ejemplo, en este caso que yo ya estoy logueada, si yo escribo en el buscador BIM, entonces ya yo voy a poder, ay, voy a poder ingresar. Entre donde no era. Y ahí está el buscador. Entonces, ahí ya yo puedo buscar. Y este, para darle Copilot, aquí da como este error, pero si escribimos esta dirección, copilot.microsoft.com, ahí ya sí podemos entrar. Entonces, ya aquí tenemos la posibilidad de entrar a Copilot, que está incorporado con el ChatGPT 4 Turbo, versión actualizada de DALI 3 también. Entonces, todo esto nos permite, ¿verdad?, hacer nuestras tareas con apoyo a inteligencia artificial y hacer nuestro trabajo de alguna manera con asistente que vamos a tener por ahí en algunas cosas que tal vez no es que nos va a suplantar, ¿verdad? Siempre esto es importante decirlo y tenerlo claro. No es que le vamos a decir, hágame todo y, ¿verdad?, le pongo todo y que me haga todo mi trabajo, porque claramente no es eso. Pero, digamos, en algún momento nos puede asistir con alguna búsqueda, con algún proceso que tal vez yo no entienda bien. Entonces, ¿cómo es este proceso realmente? Entonces, tal vez me da alguna fuente. Yo ya voy a la fuente y ahí yo sigo buscando. Creo que lo importante es entender que es un asistente. Es como preguntarle a alguien, ¿verdad? Que a veces le preguntamos a un compañero algo y nos dice, es igual un poco, es como tener un asistente o un compañero que nos va a apoyar en nuestras labores. Entonces, bueno, tenemos, como les decía, entonces el buscador de Bint y tenemos también esta posibilidad de Copilot. La otra ventaja es en lo que es la gestión del almacenamiento. Entonces, bueno, cuando nosotros entramos a Teams, ¿verdad?, que aquí en este caso yo estoy en Teams, si yo doy a este iconito de OneDrive, entonces yo aquí tengo todas las posibilidades de almacenamiento y puedo generar carpetas, puedo hacer diferentes cosas, ¿verdad? Como precisamente cuando uno tiene una en la computadora, pues nuestras carpetas y nuestros archivos es lo mismo, solo que están en línea. Y aquí yo puedo crear carpetas y puedo incluso ponerles colores, ¿verdad? Porque a veces, pues queremos que, qué sé yo, que las de unas comisiones sean de un color, que las del curso sean de otro color y ya uno puede organizarse hasta por colores ahí con las carpetas. Este, vean ahí cómo se ve cuando es de color la carpeta, sale, ¿verdad? Y esto nos permite, pues, tener nuestros documentos organizados, podemos compartírselos a algunas personas, podemos incluso ver cuáles nos han compartido a nosotros. Podemos subir no solo carpetas, sino también archivos o carpetas con archivos que tengamos en nuestra computadora. Podemos compartir el vínculo de una carpeta, de un documento. Entonces, esto es muy útil para, por ejemplo, lo que es acreditaciones, para subir evidencias de proyectos, cuando se trabaja colaborativo, es maravilloso, realmente. Y la ventaja, digamos, que nosotros hemos visto de esto es precisamente esa posibilidad que nos permite compartir y colaborar en documentos. Porque muchas veces yo estoy trabajando en un documento en mi computadora y tengo que pasárselo por correo a otra persona para que la persona lo edite. O si lo subo a Drive de Google, este, se me desconfigura la tabla. Y bueno, todas estas cosas es lo que sucede. Entonces, nosotros sí hemos probado, incluso hemos trabajado con plantillas de artículos en este tipo de plataforma de Teams, en este caso OneDrive, y nos ha funcionado increíble. O sea, no se desconfigura, se trabaja muy bien. Es como tener el Word ahí normal, ¿verdad? Entonces, es muy, muy ventajoso en este sentido. Entonces, estas son las posibilidades de almacenamiento. Y bueno, con respecto a lo que es la comunicación, lo que es la comunicación, bueno, todavía no tenemos la posibilidad de tener lo que es el correo, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento ya lo van a abrir, ¿verdad? O, digamos, a habilitarlo para todos. Pero bueno, es una opción que está ahí posible, ¿verdad? Digamos que en algún momento pueda ser que haya alguna sorpresa, no sabemos. Y, digamos, para comunicación también está lo que es Teams, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la herramienta Teams y ya, digamos, si tocamos el iconito de Teams, ya nos va a abrir Teams. Y ya podemos ver de qué se trata esta plataforma que es de comunicación. Es para eso, es para comunicación, para gestión de contenido, para trabajar en equipo, ¿verdad? Por eso se llama unir y crear equipo, porque la idea es fomentar el trabajo en equipo. Y, bueno, sabemos que es algo clave ahorita de las organizaciones. Una organización que no trabaja en equipo, bueno, es muy, muy complicado tener, pues, buenos resultados. Entonces, creo que muchas veces esto va a quitarnos, pues, muchas excusas de que, ah, no, es que no me ha pasado el documento. Creo que ya esas excusas ya no, porque ya aquí podemos compartir el documento y ya todos vamos a tener acceso a trabajar en los documentos en tiempo real. Bueno, ahí yo les voy a ir contando, pues, muchas otras posibilidades que vamos a ir viendo además. Entonces, estos son como, a nivel de comunicación, estos dos. Para trabajar, digamos, ya un poquito lo que es Teams, ¿verdad? Ya entrar a Teams, entonces vamos a entrar a lo que son, pues, precisamente cómo creamos un canal, ¿verdad? Y cómo creamos un equipo. Algo muy importante, como les decía, es que, bueno, esta es la plataforma de Teams. Aquí lo que tenemos es, pues, actividad, ¿verdad? Cuando hay una notificación, la campanita nos va a tener un unito, o, por ejemplo, un chat, si hay un mensaje. En este caso yo tengo aquí un mensaje. Nos va a decir que tenemos una alerta. Aquí están los equipos. Aquí hay tareas cuando nos han asignado alguna tarea. Aquí tenemos el calendario para hacer llamadas y OneDrive. Y también podemos agregar más aplicaciones, ¿verdad? Que nosotros necesitemos tener como a la mano. Pero, bueno, ahorita no vamos a ver esa parte. Vamos a ir a equipos. Entonces, ¿cómo creamos un equipo? Creo que algo muy importante, no sé si aquí estaba la imagen. Vamos a ver, para explicarles eso, que quería mostrarles esta imagen. Algo muy importante es que Teams, digamos, tiene, pues, una lógica de que aquí está la organización y la organización se divide en equipos. Entonces, digamos, este equipo puede ser algo tan grande incluso, ¿verdad? O sea, realmente, por ejemplo, el Ministerio de Educación, vamos a ponerlo ejemplo, sería la organización. La organización se divide, por ejemplo, vamos a ponerlo de ejemplo, en direcciones regionales. Entonces, cada de estas sería una dirección regional. Y cada dirección regional tendría que crear un canal para cada circuito. Si se hace, digamos, equipos de ese tipo. O, por ejemplo, una dirección regional y circuitos de equipo y canales para los centros educativos, ¿verdad? Para generar otro tipo de comunicación o de organización. O en el caso, por ejemplo, más cercano a nosotros, nosotros podríamos hacerlo de una carrera y que se genere un equipo, digamos, cuando se trabaja colaborativamente, tal vez en comisiones o se trabaja en TFG o se trabaja en algún otro tipo de actividades, digamos, que tengan las carreras, cursos compartidos y demás. Y no necesariamente, digamos, las carpetas, todos pueden tener acceso a todo, ¿verdad? Las carpetas pueden ser privadas o pueden ser públicas. Todo eso también, eso ahorita lo vamos a ver. Y los canales son, digamos, como lo podemos ver aquí, pues, estos otros espacios, ¿verdad? Que vamos haciendo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo el Ministerio de Educación? ¿Verdad? Que son casos, por ejemplo, en un centro educativo. Esto es un centro educativo y cada teams, cada equipo de teams es, por ejemplo, ciencias. Y se dividieron entonces ciencias, primer grado, segundo grado, tercer grado. Esa fue una opción. Sé que algunos centros educativos lo hicieron así. Otros centros educativos lo hicieron más bien, el centro educativo. Y, por ejemplo, aquí pusieron primer grado. Y entonces cada canal era ciencias, otro canal era estudios, otro canal era matemática. Lo que quiero mostrarles con este ejemplo es que la organización de los equipos y de los canales depende de la necesidad y del acuerdo en que se llegue de cómo se va a hacer y qué es la necesidad, digamos, que se tiene. Si, por ejemplo, si es acreditación, ¿verdad? Se pueden hacer equipos de acreditación y pueden ser canales dependiendo de los tipos de evidencia o incluso cada canal sea un docente que tiene que ir subiendo sus evidencias. Bueno, ahí ustedes, ¿verdad? Como les digo, esa es la parte en la que cada oficina o cada carrera tiene que valorar cómo va a ser esa organización o cómo la está haciendo si es que ya lo están haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a crear o cómo nos vamos a unir a un equipo? Hay dos posibilidades cuando nos vamos a unir. Es, yo puedo crear un equipo, si ya yo sé, ¿verdad?, lo que voy a hacer y ya hablé con mis compañeros de equipo, ¿cómo va a ser ese equipo? O yo puedo unirme a un equipo. Cuando yo me uno a un equipo, yo puedo buscarlo aquí. Vean que me salen varios por aquí. Yo puedo buscarlo por el nombre o incluso a veces hay como un código. Entonces, bueno, en este caso vamos a crear un equipo. Vamos a crear un equipo básico con un canal. Vamos a usar esta plantilla y aquí está la parte muy importante. Si yo lo hago privado, entonces solamente pueden ingresar a este equipo las personas que yo invite, nada más. Entonces, por ejemplo, si es una comisión muy seria, muy privado, yo nada más voy a invitar a las cinco personas de la comisión y no voy a hacerlo público, ¿verdad?, claramente. Pero si es, por ejemplo, algo en lo que yo necesite más bien que sea público, que cualquiera que quiera pueda entrar y participar y así, entonces yo lo hago público. Si lo voy a compartir incluso con otras personas, ¿verdad?, que quieran unirse. Entonces, esta es una decisión importante. Si yo lo hago privado, entonces yo voy a poner aquí el nombre del equipo, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo? Y aquí se pone esta descripción, ¿verdad?, de qué tratará, será para... Ahí uno pone este equipo es para comunicarnos y subir documentos, no sé. Ya uno pone para lo que es, lo que uno quiera. Cuando ya uno crea el equipo, tiene que empezar como a hacer la parte de invitación. Bueno, pero bueno, está tardando ahí un poquillo. Ok, entonces aquí yo voy a invitar a mis compañeras, las que me salgan de aquí de Protea. A ver si me sale Irene. Entonces, voy a invitar a estas compañeras y ya ellas son parte del equipo. Entonces, ya por tener el equipo, ya entonces yo tengo canales. Entonces, ya yo puedo hacer canales. Incluso yo puedo ponerle aquí a este... Puedo cambiarle el nombre. Tal vez no me gustó el nombre, entonces yo lo puedo cambiar. Nos resulta que este nombre no me gustó. Entonces, lo voy a cambiar. Vamos a ver. Todos los equipos. Vean que aquí me salen todos los equipos que yo tengo. Y no sé por qué no me está dejando cambiar. Oye, se está aportando un poco mal esto. Bueno. Cuando ya tengo el equipo, tengo varias posibilidades. Puedo hacer publicaciones. Entonces, yo aquí puedo hacer recordatorios. Puedo recordarles si hay alguna reunión. Puedo recordar si hay que entregar algo. Puedo solamente saludarlos o enviarles una reflexión o un mensaje. ¿Verdad? O sea, realmente estas publicaciones que se hagan solo las van a ver las personas de este canal. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, un saludo. Y entonces, puedo escribir aquí. Lo bonito, digamos, que tiene esto es que lo puedo hacer con todo el diseño que yo quiera. Puedo poner colores. La puedo poner iconitos. ¿Verdad? No sé. Todo lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Y lo puedo publicar. Entonces, ya tengo mi primera publicación. Tengo la posibilidad de compartir archivos. Entonces, digamos, aquí yo puedo generar lo mismo que OneDrive, porque es como parecido, ¿verdad? De hecho, todo esto se respalda allá. Carpetas, todo lo que son los documentos que yo quiera. Puedo cargar de mi computador archivos, carpetas, alguna plantilla. Y digamos algo que nosotros sí hemos traveseado un poquito y también ahí se los dejo para que lo travesen después. Esto no lo vamos a ver en este taller con profundidad, pero sí quiero que lo sepan. Es que al tocar este símbolo de más, yo puedo incorporar más herramientas. Y esto es muy importante porque yo puedo agregar wikis, puedo agregar planners, puedo agregar otro tipo de herramientas para tenerlas como más cercanas, más a la mano. Y se me van a ir sumando aquí. Entonces, en este caso yo voy a agregar, voy a agregar, por ejemplo, este. Voy a usar uno que ya existe. Entonces, dice que hay algún plan existente. Bueno, voy a poner ese. Y ya aquí se me hizo uno de tareas. Y esto es muy importante porque nos va a permitir, cuando nosotros hacemos un equipo, por ejemplo, de una comisión o de algo que estamos trabajando, entonces aquí podemos poner las tareas y a quién se le van a asignar el equipo. ¿Ven? A mí me sale el equipo. Entonces, yo puedo poner, digamos, tarea uno y se la puedo asignar, no sé, a Mariela. Y tarea, ahí se borró porque no le di. No le di todo el formato. Tengo que establecer fecha de vencimiento, digamos que vence este día. Y pongo agregar tarea y ya está. Así como esto, puedo seguir agregando otras. Esto es, por ejemplo, algo muy bonito que, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho porque nos ayuda y además nos da recordatorios y nos ayuda como a que lo que acordamos no solamente queda en el acta, sino que también queda en una plataforma que nos va a hacer un recordatorio porque a veces a uno, sinceramente, somos humanos y a veces estamos en tanta cosa que se nos va. Entonces, esto, pues, nos ayuda a recordarlo. Tenemos diferentes canales. Entonces, aquí yo puedo agregar un canal. Entonces, yo puedo agregar el canal de reuniones semanales, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, recuerden subir el informe semanal. Digamos que cada una tiene que hacer un informe semanal. Entonces, es privado, ¿verdad? Solo las personas específicas y listo. Entonces, yo puedo hacer incluso un canal que no sea con todas las personas del equipo. Solo con dos, por ejemplo, de las que ahora yo puse. No todas, solo esas dos. Entonces, como por decirlo así, los canales nos permiten ir separando. Por eso es que les decía la importancia de decidir cómo se va a hacer esto. Entonces, ya yo puedo seleccionar qué quiero en este canal. Aquí va a aparecer lo mismo. Puedo hacer publicaciones y también puedo subir archivos y también puedo agregarle, como les mostré ahora, otras aplicaciones. Yo aquí tengo entonces el equipo de prueba y ya tengo el canal general, que siempre va a estar, y las reuniones semanales. Verá que ese fue el canal que yo hice. Puedo hacer más canales. Estos son diferentes ejemplos de las posibilidades que tiene esta parte de los equipos y canales. El otro tema que les iba a mostrar es lo del chat. Y es que es muy importante saber y, bueno, esta parte se las voy a contar. Fue una anécdota en realidad. En un taller que tuvimos con algunos directores y supervisores del Ministerio de Educación, precisamente de Teams, hablábamos del chat, del uso del chat. ¿Cómo usaban el chat ellos? ¿Cómo lo usaban los centros educativos? ¿Cómo se estaba usando? Entonces, ellos nos contaban y fue realmente algo de mucho valor que antes de usar el chat de Teams como canal de comunicación entre, por ejemplo, la dirección regional, los directores y demás, se les llenaba mucho el WhatsApp, que pasaba lleno viendo WhatsApp y WhatsApp y que era, bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, que el usar el chat fue, digamos, la solución, por decirlo así, porque cuando nosotros usamos un chat que es lo mismo, un chat de Teams es prácticamente lo mismo que un chat de WhatsApp, solo que, bueno, pues, tenemos que tener instalada la aplicación Teams en el celular, pero igual sirve. Nos da notificaciones y demás si alguien nos escribe. Nosotros podemos separar un poco el tema personal de lo laboral. No, separarlo un poco, no, separarlo, el tema personal de lo laboral y creo que eso es muy valioso y nos da mucho valor porque si nosotros, qué sé yo, hoy salimos a las 5 de la tarde, ya, el chat se verá hasta mañana a las 8 de la mañana, no se vea a las 9 de la noche, a menos que sea una emergencia y que, bueno, alguien nos tenga que escribir. Verdad, no es que estemos incomunicados, pero sí que no sean cuestiones de a las 8 de la noche. Me pasa el archivo, ¿verdad? Porque creo que esos espacios y más con la pandemia, ¿verdad? Después de todo esto que fue tan intenso para todos, esta parte de la virtualidad, el remoto, el trabajo remoto y todo, este, creo que quedaron esas enseñanzas de respetar los horarios de trabajo, de respetar un poco esa parte de las plataformas que son personales, de las que son laborales y, bueno, esta es una posibilidad que nos trae esta plataforma de utilizar el chat de una manera que sea eficiente nuestras conversaciones, pero que sea claramente para un tema laboral. Entonces, cuando nosotros estamos en el Teams, tenemos aquí la posibilidad de abrir nuestro chat. Entonces, bueno, el chat es bastante bonito. El chat es, tienes muchas posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrarles una, un chat acá. Vamos a crear uno nuevo. Entonces, vamos a ver. Aquí. Voy a buscar a alguna persona, voy a buscar a Irene. A ver si me aparece. Entonces, bueno, aquí ya yo tengo este chat con Irene. Entonces, ya yo le puedo empezar a escribir a Irene. Hola, ¿cómo estás? Recuerda la reunión de esta semana. No sé, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ya yo le escribí a Irene, ¿verdad? Entonces, ella me puede responder. Tengo varias posibilidades aquí en este tema de escribir porque vean que yo le puse, bueno, escribí un mensaje normal, ¿verdad? Pero aquí yo le puedo poner, por ejemplo, la letra de color. Puedo, este, hacerlo verdecito, rojo, resaltarlo. ¿Verdad? Puedo hacer varias cosas con este tema del texto. También tengo la posibilidad de marcar si el mensaje es estándar, un mensaje normal como este que acabo de mandar o si es un mensaje importante y ahí va a salir la palabra importante de alguna manera esto es un llamado a atención entonces la persona tiene que poner más atención y otro que es urgente pero este con este hay que tener mucho cuidado porque el destinatario va a ser notificado cada dos minutos durante 20 minutos entonces si no es realmente urgente no lo hagamos porque la persona nos va a terminar bloqueando o algo parecido entonces esta parte de urgente cuando es urgente pues obviamente hagámoslo y tiene esta posibilidad de que cada dos minutos va a estar avisándole a la persona muchas veces hay emergencias hay urgencias de verdad que tal vez vence una plataforma para entregar algo y necesitamos que la persona nos firme no sé mil cosas ¿verdad? entonces a veces sí también tenemos la posibilidad de adjuntar archivos entonces yo puedo subir voy a subir qué sé yo este código QR entonces yo puedo subir archivos aquí puedo subir imágenes puedo subir documentos plantillas lo que yo quiera lo que yo necesite en lo que esté conversando también yo puedo hacer algún agregar algunos de estos componentes y hacer incluso mesas de votación también puedo agregar iconitos ¿verdad? entonces aquí podemos agregar gifs también podemos agregar más más post-it y también podemos agendar una reunión ¿Helcel? sí perdón que te interrumpa don Henry tiene la mano levantada ay perdón yo como no lo veo adelante don Henry no no se preocupe nada más quiero reforzar esto que usted está indicando con el uso de el énfasis en la mensajería eso es algo que no tenemos en WhatsApp obviamente darle un énfasis de importante y urgente pero ahí también quisiera mencionar algo recalcar algo que usted dice que es muy importante y es la cultura del uso el culturizar que si realmente es importante lo vamos a marcar importante si no va a estándar y si realmente es urgente porque si hacemos no un uso sino un abuso de esas opciones después el destinatario termina no creyendo que sea urgente o importante entonces nada más recalcar esa idea que usted mencionó perfectamente que es parte de esa culturización que tenemos que llevar en el uso de estas nuevas plataformas sobre todo imagínese que a una persona le pongan urgente varios y pues imagínese se vuelve loco entonces también si usarlo solo en medidas muy pero muy extremas de verdad que sí porque la persona se puede agobiar bastante bueno aquí como les decía se puede programar una reunión entonces yo le puedo decir a Irene reunión de equipo por ejemplo y la puedo programar puedo programarla para el jueves a las 3 de la tarde entonces se repite no se repite agregar el canal vamos a ver si me sale es que tengo muchos canales ver lo que les decía de los canales entonces con eso hay que tener cuidado equipo de prueba y ahí está ay no lo agregué se me fue es como que ahí ya enviar invitaciones personales si uno quiere que le envíe una invitación y podemos agregar más personas aunque yo esté con un chat con Irene yo puedo aquí agregar a Mariela por ejemplo o a cualquier otra persona que tenga que estar aquí puedo incluso que se grabe automáticamente que a veces a uno se le olvida entonces puedo ponerle que se grabe automáticamente y le puedo poner enviar entonces ya le mandó ya le mandó la invitación a Irene la otra posibilidad es que podemos hacer bueno tenemos como un almacenamiento de stream para nuestros videos pero si algo muy importante es que los videos tienen que estar aquí en la plataforma digamos tienen que estar en OneDrive o en algún equipo tenemos que tener el enlace para sacarlo de aquí mismo de esta misma plataforma de Microsoft no es que lo traemos de afuera tenemos esto que me gustó mucho que es hacer elogios a las personas no me carga pero digamos ahí salen como te felicito porque tal cosa muchas gracias por mandarme eso entonces podemos hacer como elogios a las personas y eso es como bonito también porque a quién no les gusta que nos digan fuiste muy creativo o algo así verdad entonces bueno eso es bueno para incentivar ¿qué más? a ver esta ¿qué era? está cargando bueno estas son las aprobaciones a veces por ejemplo tenemos que subir un documento y el documento lo tienen que aprobar tal vez tres o cuatro personas entonces aquí ponemos qué sé yo proyecto o informe voy a ponerle informe informe parcial y aquí vamos a escribir que hay que ¿por qué será que no me no me está reconociendo las personas vamos a ver vamos a ver si la acepta no sé por qué no me está permitiendo puede ser un tema con el internet porque como que no me está dejando bueno ahí yo pongo las personas y agrego el documento que quiero aprobar vamos a poner este vamos a poner vamos a poner este entonces digamos ahí yo mandé este informe que es un ejemplo ¿verdad? no es real bueno es que como no me está dejando aquí incluso no sé si esto don Henry nos dirá si se puede o no cuando ya se pueda pero o no sé si ya se puede pero bueno hay una opción de firma electrónica pero no sé bueno seguro es que tenía que poner eso ay no ah bueno se va a ponerme yo ok listo ¿por qué no me dejan de reenviar que lo he hecho bueno aquí le puedo poner si es importante no sé por qué no me dejan enviar es un tema como de como de este momento porque justo lo hice vean aquí aquí tengo el ejemplo aquí lo hice ¿verdad? donde sí se puede ver que se envió y aquí puedo ver los detalles incluso de otro que ya había hecho y donde se está solicitando la aprobación para poder ver digamos las aprobaciones yo tengo que ver aquí en la aplicación aprobaciones yo tengo que entrar ahí a la aplicación aprobaciones y yo puedo ver entonces por ejemplo cómo va esto ya está solicitado y qué aprobaciones hay ninguna nadie lo ha aprobado pero digamos que si yo lo aprobara voy a ponerle aprobar de todos modos esto es un ejemplo que estoy aprobando algo extraño entonces ya va a salir que yo lo aprobé y solamente aprobado por Heysel Castro y respuesta pendiente Mariela Mocha entonces eso nos permite digamos dar seguimiento de alguna otra manera y todo esto se puede hacer en el chat ¿verdad? otra posibilidad que nos trae ah bueno esta es la última que les voy a mostrar esta es una integración de otra aplicación que se llama Viva Learning y que Viva Learning es para crear cursos personalizados entonces digamos si yo tengo un equipo y el equipo es qué sé yo estamos trabajando investigación por ejemplo es un equipo de investigación entonces yo me encontré una guía de APA 7 muy buena entonces yo la voy a subir aquí un taller perdón un curso entonces yo entro a esta aplicación exploro la aplicación ah bueno tengo que tenerla esto sí hay que tenerla descargada en el escritorio yo como la estoy usando en línea no sé si me va a funcionar no, creo que no me va a funcionar porque tengo que ingresar a la del escritorio pero ustedes digamos si ya tienen la aplicación en sus computadoras voy a cerrarlo porque se me va a hacer un enredo aquí si ya tienen la aplicación en sus computadoras ustedes pueden buscar cursos ay oye espero que no me siga que no me siga buscando esto ay me lo va a seguir buscando salir ya qué torta me hice una torta aquí vamos a ver voy a saber cómo me salgo de aquí este creo que voy a tener que salirme y volver a entrar bueno igualmente eso es lo que les quería mostrar del chat ahora vamos a seguir con las videoconferencias lo que hacer es hacerlo a un ladito a ver si se porta mejor vamos a seguir con el otro punto que es el de las reuniones entonces no sé si Jairo o Patricia no sé quién me va a ayudar con esa parte mientras arreglo esto o sigo claro en esa sección sería el compañero Luis Diego Rivas voy a dejar de compartir entonces en este momento permiso de acuerdo muchas gracias a todos por la atención retomando un poquito mientras le cedemos la palabra a Luis Diego verdad las personas tanto docentes administrativos estudiantes ya tienen asignada una licencia correspondiente con la cuenta de correo la contraseña de la licencia para el uso de Microsoft 365 es diferente a la contraseña de la cuenta de correo y hay un proceso para generar esa contraseña que lo estamos compartiendo por medio del chat Luis si estás listo por favor adelante me confirme gracias Jairo buenos días a todos y a todas voy a compartirles pantalla para seguir con la segunda parte de la de la capacitación bueno aparte de las funciones que vimos hasta el momento Teams integra un calendario general que es el que ustedes están viendo en sus pantallas en el cual aquí se pueden agendar diferentes reuniones ya sean reuniones presenciales o reuniones virtuales entonces voy a mostrarles cómo agendar una reunión y cuáles son las funcionalidades que podemos encontrar directamente en una llamada por ejemplo voy a seleccionar aquí agendar una reunión para el día de mañana a las 9 de la mañana aquí se nos va a explicar esta ventana en el cual tenemos que especificarle cuál es el título de esta reunión cuáles pueden ser los integrantes que en este caso se recomienda que tengan siempre cuenta UCR sin embargo aquí ustedes pueden agregar cuentas externas y luego aquí especifican cuál es el día de inicio la hora de inicio la fecha final la hora final o si es todo el día de esa reunión al igual que la recurrencia ustedes pueden indicarle que se repita todos los días o que se repita una vez a la semana o una vez al mes o pueden personalizar el tiempo de recurrencia además de eso ustedes pueden asignarle esta reunión a un grupo o a un canal específico como lo vimos anteriormente y aquí esta es la particularidad que tiene Teams que ustedes pueden indicarle si es una reunión en línea entonces de forma automática les va a generar un enlace o en su efecto si es una reunión presencial ustedes agregan la ubicación esta ubicación se conecta directamente a internet y ahí pueden tomar la ubicación del mapa o bien o bien pueden escribir el nombre del auditorio y dan enter y ahí ya pueden agregar su ubicación ahora vamos a ver voy a seleccionar acá reunión en línea al lado derecho ustedes pueden encontrar las configuraciones de la reunión entonces voy a ir repasando una a una para que ustedes puedan observar tenemos salas de espera como la que tenemos en la sesión del día de hoy en el cual únicamente los organizadores y coorganizadores pueden omitir esa sala de espera todos los demás participantes y asistentes tienen que sí o sí estar en la sala de espera y tanto el organizador como el coorganizador tiene que aceptar el incorporarlo tienen además la opción de que cada vez que una persona abandone la reunión emita un pitido o un anuncio para para indicarle que ya abandonó o se enroló en la reunión pueden bloquear los micrófonos pueden bloquear las cámaras pueden habilitar que se grabe de forma automática esta grabación va a estar disponible en la nube va a estar disponible alrededor de 15 a 22 días y tienen la opción de descargarlo entonces pueden descargar la grabación y posteriormente pueden subirla a su OneDrive para que la puedan guardar ahí por el tiempo que ustedes quieran si desean conservar la grabación del Teams entonces si serían de 15 a 22 días pueden habilitar la 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 pueden habilitar el chat entonces ahí lo habilitan en el igual que preguntas y respuestas pueden habilitar también las las interacciones con respecto a las reacciones entonces pueden enviar un un saludo pueden enviar aplausos pueden enviar ahorita les muestro ahí las otras reacciones la única que me acuerdo es aplausos y manita arriba pero ahí pueden enviar otras pueden habilitar un fondo verde si ustedes quieren montar un si quieren montar un fondo virtual ustedes configuran si tienen un panel verde y ya ahí pueden incorporar animaciones o algún otro fondo que ustedes quieran o si no utilizan los fondos virtuales que ahí los tenemos disponibles pueden habilitar la interpretación lingüística en el cual todo lo que estoy diciendo se va a almacenar en un blog de notas o se va a almacenar en un archivo y luego eso ustedes lo pueden utilizar para las actas del consejo entonces todo lo que se está diciendo está se está respaldando y obviamente no es preciso como apenas se está incorporando esa función pues si pueden existir ciertos errores sin embargo ya las personas que hacen las actas no tienen que estar escuchando por horas la grabación simple y sencillamente pueden leer y pueden hacer los ajustes correspondientes con respecto a la transcripción utiliza la tecnología Copilot que Copilot como lo vimos anteriormente es la inteligencia artificial de Microsoft entonces como les digo es una tecnología que está en desarrollo sin embargo no es tan tan preciso entonces esas son digamos como las funciones que se podrían utilizar voy a agendar una reunión de prueba y este para que para que ya nos quede ahí y ya poder abrir la reunión ¿Qué es lo que puede dar clic en guardar y ya ahí este se agendó la reunión ahora ustedes cuando agendan la reunión si en un futuro quieren hacer alguna modificación o algo similar entonces pueden ingresar igual al calendario hacer clic sobre la reunión y la pueden editar aquí van a encontrar el enlace entonces este enlace se lo pueden compartir a las demás personas como si fuera un zoom y voy a hacer clic en editar para que ustedes vean que yo me puedo regresar a la configuración y puedo hacer las modificaciones algo importante es que ustedes tienen que configurar el uso horario aquí tienen la opción de seleccionar en qué horario quieren que esa reunión se guarde entonces siempre asegurarse de que esté dentro de nuestro uso horario de América Central para que no tengan problemas a la hora de reunirse a la sesión este otros datos importantes es que cada reunión tiene su asistencia entonces ahí van a tener un registro de las personas que se van a incorporar en cuánto tiempo estuvieron la cantidad de personas que estuvieron también la grabación y aquí en el chat privado cada reunión va a generar su propio chat en el cual van a encontrar los archivos que se enviaron los mensajes que se enviaron la grabación para poder descargarse y la asistencia si se utiliza una pizarra ahí también la van a poder encontrar todas las anotaciones que se hicieron en el botón de más aquí vamos a encontrar una pestaña para poder agregar las diferentes aplicaciones estas aplicaciones pueden ser propietarias de Microsoft o pueden ser de terceros la aplicación que más se está utilizando es la aplicación de encuestas estas encuestas se utilizan más que todo para consejos en el cual necesitan hacer una votación si están de acuerdo o si están a favor o si están en contra de los puntos que se pusieron ahí en la reunión entonces voy a agregar esta aplicación de Pulse para que ustedes vean cómo es que se configura esa encuesta aquí tenemos la aplicación de sondeos entonces nosotros lo más recomendable es que ustedes carguen las encuestas antes de la reunión ¿verdad? ustedes la pueden hacer en vivo más sin embargo a veces suelen ser diferentes puntos diferentes encuestas y eso toma tiempo entonces lo recomendable es que ustedes lo realicen en este punto para agregar un sondeo hacemos clic en nueva encuesta podemos seleccionar diferentes opciones en este caso voy a seleccionar la de opción múltiple y en opción múltiple yo puedo indicarle la pregunta y cuáles son las dos posibles opciones si usted selecciona aquí en donde dice selecciones múltiples me va a permitir seleccionar las opciones que yo quiera si esto está apagado nada más va a ser de selección única también tiene la opción de de que se registren los nombres de las personas entonces cada votación en el archivo va a indicar el nombre de la persona y cuál fue la opción que seleccionó o en este caso que sean anónimas voy a guardar esta como un borrador y digamos que ya registré todas las preguntas entonces en el instante en el que yo abra la sesión o la reunión ahí me van a aparecer cuáles son las preguntas y hacemos clic en lanzar y ya de forma automática le van a aparecer a cada una de las personas para que seleccione ahora no sé si me dejará abrir otra reunión permítanme nada más un momento para ver si les puedo compartir otra ventana en el instante Bien, esta es la sesión que acabo de programar, solo que la abrí desde el navegador para que no me interfiera con la aplicación de Teams que está instalada en la computadora. Estos son los botones que ustedes van a visualizar como administradores. Si ustedes ven aquí, ya me aparece la opción de sondeos, que eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero voy repasando cada uno de estos botones y cuáles son las funciones que se pueden aplicar ahí. Tenemos la función de chat, en el cual este es un chat general, entonces todos los integrantes van a tener acceso, van a poder enviar sus mensajes, van a poder enviar adjuntos y van a poder enviar reacciones. También van a poder enviar mensajes catalogados como importantes. En Gente vamos a poder visualizar todos los asistentes, al igual que vamos a poder visualizar quién es la persona que está organizando la reunión, cuáles son los coorganizadores y cuáles son los asistentes. Podemos participar levantando y bajando la mano. Estas son las reacciones que les estaba mencionando de me gusta, me encanta, aplausos, risa o sorprendido que cuando la persona lo presione les va a aparecer aquí una animación, ¿verdad?, como una reacción. Tenemos las vistas, que las vistas en este caso, yo creo que esto sí lo podemos visualizar acá. Tenemos la vista de galería, en el cual vamos a tener todos los cuadros de todos los participantes, entonces aquí vamos a ver todas las cámaras. Podemos seleccionar la vista de orador, en este caso la persona que está hablando, aquí les va a aparecer en primer plano. Tenemos la vista de conjunto, en el cual nosotros nos configuramos un fondo animado con una especie de auditorio, entonces si todas las personas habilitan su cámara van a aparecer en el auditorio. Pero por lo general la que viene por defecto sería la de galería. Aquí tenemos la opción de sondeos, entonces aquí me van a aparecer todas las preguntas que yo cargué previo, y cuando ya esté lista la votación para ser lanzada, entonces hacemos clic en iniciar, y a los participantes se les va a desplegar una ventana aquí, similar a esta, en la cual van a seleccionar la votación, hacen clic en enviar y ya se registró la respuesta. Al participante le va a aparecer su respuesta en tiempo real y los porcentajes de a favor o en contra, y cuando ya están listos, hacen clic aquí en listo o en cerrar, y al administrador le va a aparecer igual la encuesta en porcentaje, y cuando ya están listos para cerrar la sesión, entonces hacemos clic en cerrar sondeo y ya la respuesta se cerró. Entonces van a poder exportar los resultados y esos resultados también van a estar disponibles en el chat privado de la reunión, ya cuando finalice, entonces ahí descargan todas las preguntas. Tienen la opción de habilitar la cámara, habilitar el micrófono, tienen la opción también de compartir, pueden compartir la pantalla completa o pueden compartir una ventana o pueden solo compartir una pestaña. En cámara pueden habilitar fondos virtuales, eso se los voy a mostrar directamente acá. Tenemos diferentes fondos, todos estos fondos que están acá ya vienen precargados dentro de la aplicación, sin embargo, si cada unidad tiene su propio fondo, como es en el caso de nosotros que tenemos el centro informática, entonces pueden cargarlo en estos formatos. Es básicamente una imagen y ya ahí el fondo les va a cargar bien. Bueno, no sé, Patrick Jairo o Hazel, si eso es lo que corresponde a reuniones, o si hay algún detalle adicional. Correcto, Luis, muchas gracias. Estamos viendo una serie de consultas que te iba a pedir más bien que si las puedes mostrar también, por ejemplo, cómo hacer una sesión de forma recurrente. Ahí está la opción y ya te digo cuál otra era una de las consultas que nos hacían acá. Para ver el tema de inscripciones, explicar un poquito cómo habilitar la inscripción también en una sesión. Y ya luego entonces le damos el pase a, cuando terminas eso, el pase a Hazel para que ya continúe con la presentación. Ok, con respecto a las inscripciones. Bueno, si ustedes vieron, ingresé al calendario y lo que hice fue editar la reunión que ya había programado. Bueno, en la parte superior, aquí vamos a encontrar, creo que, a ver por qué se me perdió. No, yo creo que no se puede programar. Eso tendría que ser una nueva. Vamos a ver. Sí, tienen que hacer una nueva. Cuando crean la reunión, aquí van a encontrar la opción de registro. Entonces, dentro del registro, ustedes pueden indicar que sea solo a los usuarios de la organización los que se puedan inscribir. O sea, los que tengan cuenta arroba UCR, nada más se pueden registrar. O que sean, que aplique para todos los usuarios, sin importar si tienen cuenta institucional o no. Lo recomendable es que sea todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, toda persona va a tener que inscribirse con su correo. Luego de eso, aquí pueden editar cuál el formulario de registro. Y es así como ustedes lo van a ver. Nada más darle un chancito. Ajá. Este es el sitio web en el cual la persona va a ingresar y se va a inscribir. Entonces, ustedes pueden cargar una imagen. Pueden agregar el título de la reunión, la fecha hora, la fecha final, una pequeña descripción de la sesión o de la reunión, al igual que la ubicación, y cuáles van a ser los oradores. Entonces, aquí añaden el nombre de la persona y una pequeña biografía de la persona que va a hablar. Y estas son las preguntas del formulario. Entonces, de forma predeterminada viene el nombre, el apellido, el correo electrónico y ustedes pueden añadir diferentes campos, como la dirección, la provincia en la que viven, el país, el puesto o pueden añadir otras preguntas personalizadas. Pueden limitar el número de personas que están inscritas. Él, por defecto, inscribe a mil personas. Sin embargo, ese número lo pueden aumentar o lo pueden disminuir. Depende de la cantidad de personas que tengan proyectadas que van a estar conectadas en la sesión. Y este enlace, ustedes se lo comparten a cada una de las personas y así lo van a visualizar en el navegador. Vamos a ver. Este es el enlace que tienen que compartirle y así es como lo visualizo. Cuando le den clic en registrar ahora, entonces ya el correo electrónico de cada uno de los participantes les va a llevar la notificación de que se registraron y también les va a enviar un adjunto en el cual pueden cargarlo en el calendario para que les llegue la notificación ya cuando se aproxime el evento o la reunión. Esa es con registro, ¿verdad? ¿Y cuál era la otra consulta, Jairo? La recurrencia. La recurrencia. Vamos a la recurrencia. Cuando estén configurando la sesión, aquí les va a aparecer la opción de que sí quieren que la reunión sea recurrente. Entonces, no sé que van a hacer una clase y esa clase es una vez a la semana. Entonces, no sé que la clase inicie el martes. Entonces, las clases inician martes 27, se repite una vez a la semana, todos los miércoles hasta, que no sé, que termine el 27 de mayo. Entonces, aquí indica que se va a producir cada miércoles empezando el 27 de febrero hasta el 27 de mayo. Y entonces, ya esta sesión es recurrente y solo van a necesitar un enlace para todas estas reuniones. Y de forma automática también ya se les va a agregar en el calendario todos los miércoles hasta el 27 de mayo. Muchas gracias, Luis. Entonces, Hazel, continuamos con vos. ¿Estás muteada? No te estamos escuchando. Sí. Ya, es que fue con los audífonos. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por apoyarnos con el tema de las reuniones y las videoconferencias. Como pudieron ver, es un tema como de mucho detalle. Sí, creo que es mejor cuando vayan a hacer una, ver el manual, tenerlo como lavar. Verdad, hasta guiarse paso a paso porque sí son como muchos detallitos, algunas cosas que hay que tener como con cuidadito. Más cuando son cosas formales, verdad, reuniones formales y demás. Tal vez sea mejor probar con algo que no sea tan formal al inicio y ya después probar con algunas que sí ya sean las de verdad, como dice uno. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con los últimos puntos. Ya estamos pronto a terminar. Vamos a ver entonces un poco las posibilidades que nos trae también de colaboración el Microsoft 365, que son, por ejemplo, el blog de notas. Aquí el blog de notas es un elemento que podemos utilizar de múltiples formas, tanto como para apoyo en reuniones, para tomar notas de alguna reunión, para idear proyectos o trabajar diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el Teams, tenemos diferentes posibilidades de usar aplicaciones, verdad. Entonces, aquí tenemos estas que son como las que son como más útiles y hay muchas otras, pero digamos OneNote es como una de las más útiles y nos permite poder hacer, digamos aquí, por ejemplo, yo estaba haciendo algunas pruebas, porque no es algo que realmente esté usando, pero creo que sí lo voy a usar más. Y la idea es, bueno, crear diferentes, crear diferentes, por ejemplo, diferentes blogs, por ejemplo, reunión, notas de reunión. Que a veces nos reunimos y tenemos que tomar notas rápidas, las tomamos, yo, por ejemplo, lo hago, a veces lo hago en la nube, a veces lo hago en mi celular, a veces lo hago en un cuaderno. Entonces, creo que es bueno como si tenemos la posibilidad de estar con una computadora o algo así, bueno, pues poder tomar notas de reunión, acuerdos, incluso tal vez algunas de las tareas que nos quedan para hacer y así. Entonces, bueno, nosotros vamos a crear nuestros propios, nuestros propios blogs de notas y vamos a poder trabajar y editar. Algo muy bonito que, digamos, me gustó del blog de notas es que, bueno, yo puedo hacer mis blogs de notas y los puedo compartir con otras personas. Y eso me pareció importante porque muchas veces queremos que las personas, que estemos editando lo mismo, ¿verdad? Y a veces es un documento donde estamos tal vez trabajando varios, son ideas, es como para tal vez idear, pensar como propuestas, lluvias de ideas, diferentes cosas, hacer lo que uno llamaba antes, ¿verdad? Como una wiki, pero, bueno, es un blog de notas, ¿verdad? Que nos permite, pues, tener ahí ordenado nuestras reuniones, nuestras, y a veces que tal vez uno está leyendo algo. Entonces, mira, qué interesante esto que estoy leyendo. Voy a tomar aquí una cita, las voy a guardar por aquí, por lo menos en el caso de, de, en mi caso que a veces lo hago. Entonces, creo que lo voy a empezar a hacer en esta aplicación. Otra, otra posibilidad, digamos, que tenemos es la gestión de proyectos. ¿Cuándo trabajamos? Bueno, nosotros en la universidad definitivamente trabajamos con muchísimos proyectos. Entonces, hay algunas herramientas que nos apoyan esta labor, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrar algunas, ¿verdad? Que por ahí nosotros hemos empezado a utilizar y una de ellas es Planner. Entonces, Planner no viene como en esas opciones de la izquierda, que salen otras, ¿verdad? Sino que hay que buscarla aquí. Tocamos Office 365 y nos da la ventanita. Por ahí oí como una, por ahí, por ahí estoy oyendo como un micrófono abierto, no sé, ¿qué será? Ay, ya, ya me fui donde estaba. Ah, bueno, aquí. Entonces, ponemos Planner. Esta herramienta nos permite, tal vez no solamente para proyectos, sino para muchas cosas, pero por ejemplo, les voy a mostrar que podemos trabajar asignando tareas. Digamos, podemos hacer un proyecto. Aquí los creamos, aquí creamos nuestros planes. Vamos colocando nuestras tareas, ¿verdad? Podemos ir colocando tareas grandes, tareas pequeñas. Y podemos ponerles fechas de vencimiento. Podemos irlas asignando a personas. Y podemos ir viendo cómo se van completando las tareas, ¿verdad? Cuáles ya se van completando y cuáles quedan pendientes. Igualmente, bueno, si un proyecto, pues ya, este ya terminó. Entonces, que he dicho que ya todo se hizo, porque ya terminó. Y hay otros, ¿verdad? Que igual quedan tareas pendientes y así. Entonces, creo que es importante contar con una herramienta como esta que nos permite trabajar colaborativamente, que nos permite dar seguimiento a proyectos, que nos, ¿verdad? Entonces, aquí, como les decía, ustedes crean un nuevo plan, lo ponen público. Si es público es para que lo vea cualquiera. Y si es privado, ¿verdad? Si, pues, le ponen ahí, ¿verdad? Le ponen el nombre, crean el plan y ya ahí ustedes van asignando las tareas, las tareas por completar. Por ejemplo, puede ser que se lo asignen a, en este caso, yo solo soy el único miembro de este, porque tendría que agregar más miembros para tener más personas. Hay quien agregar, agregarle tareas. Entonces, digamos, aquí yo podría asignárselo, ahora sí, conforme yo voy agregando personas al equipo, ya yo puedo ir asignándole tareas a alguien. Puede ser que incluso sean varias personas. Entonces, aquí puede ser inicio de proyecto, no sé. Y así sucesivamente. Conforme las vamos completando, entonces se van a pasar para este lado completadas. Esto nos permite ir dando seguimiento, ir viendo la programación, porque podemos ver qué nos falta. Por ejemplo, en este caso, que ya algunas cosas han pasado, otras faltan. Cuántas tareas están pendientes. Entonces, todo esto, digamos, para nosotros ha sido, pues, muy ventajoso. Nos ha posibilitado seguir nuestro paso a paso, nuestro día a día de una manera apoyados con este tema. Bueno, la otra herramienta es Project, que sé que algunos en algún momento habían llevado alguna capacitación. Creo que algunos lo llevamos aquí en la Universidad de Costa Rica, otros eran de otras universidades. Y sé que algunos trabajan Project. Entonces, tenerlo aquí incorporado en este kit, digamos, de herramientas que nos da Microsoft, pues, es toda una ventaja. Este sí no lo hemos estado utilizando, porque este es como para ya trabajar proyectos muy grandes, donde necesitamos presupuesto, donde necesitamos asignar encargados y muchas otras cosas. Y definitivamente es una herramienta muy, muy, muy útil para este tema de los proyectos. Entonces, sí quería como contarles que tenemos esas herramientas de proyectos. El otro tema es que, bueno, como pueden ver, hay muchísimas herramientas que tenemos acceso al tener, pues, nuestra licencia institucional con Microsoft 365. Hay muchísimas aplicaciones. Hay que empezar como a probar, ¿verdad? ¿Qué nos permite? Por ejemplo, el form, que en este caso yo les pasé el diagnóstico en un form, porque ya lo tenía hecho en otra plataforma, pero estamos en un proceso de migración de todos nuestros formularios a form de Teams. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Que también podemos hacer nuestros propios formularios acá, que tenemos posibilidades de, incluso esto de Todo, ¿verdad? Que nos permite ir asignándonos, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué tengo planeado? Incluso esto se asocia con Planner. Entonces, yo puedo asumir tareas del Planner acá, ¿verdad? Aquí vienen algunas tareas planeadas, ¿verdad? Que ya las tengo prontas a vencer, entonces puedo asumir alguna de ellas. Puedo agregar nuevas. Puedo decir, ¿qué voy a hacer hoy? Y puedo tener como una organización del día con esta herramienta. Y eso nos ayuda, pues, como a tener un poco más ordenado. A veces cuando uno es un poco lo clastrinador, ¿verdad? De algunas cosas o somos un poco dispersos, eso nos ayuda como a enfocarnos un poco más. Como les decía, hay muchas otras. Está Power BI también, que sé que algunos la usan. Y muchas otras que habría como que tener más tiempo para explorarlas. Pero sí quería contarles que tenemos todo este acceso. Otra cosa que también quería contarles es que con nuestra cuenta tenemos posibilidades incluso de instalar en nuestra computadora las cuentas de Office, digamos, de Microsoft, de PowerPoint, de Excel. Y eso es importante. Creo que los estudiantes también lo tienen porque muchas veces el acceso a esas herramientas, ¿verdad? Nos facilita montones el poder trabajar en nuestra casa y poder trabajar en nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, bueno, yo no la estoy usando. Entonces sale inactivo. Pero yo puedo usarla, digamos, puedo descargarlo en alguna. Y en este caso no lo he hecho. Pero sí lo podría hacer, ¿verdad? Puedo cambiar la contraseña. Puedo hacer, pues, varias cosas. Y creo que esa parte es importante. Luego, ¿qué aplicaciones tenemos? Y aquí nos sale, pues, todas las que tenemos disponibles. Cada uno puede revisar en su cuenta porque tal vez las de estudiantes y las de, ves, aquí sale Instalar Office. Y ver otras aplicaciones, ver aplicaciones en dispositivos. Ver suscripciones. Es que tenemos, ¿qué suscripciones tenemos? Bueno, todas estas suscripciones tenemos. Entonces, todo eso nos ayuda como a complementar nuestra labor del día a día con muchas otras posibilidades. Lo que queremos es como que vean ese potencial, ¿verdad? Que nos trae, pues, toda esta propuesta. Y también ver todas las posibilidades de creación de contenido, ¿verdad? Que nos permite estas herramientas. Y definitivamente, pues, se trata de sacarle provecho a la licencia y aprovechar en todas las labores que nosotros tengamos. Bueno, de mi parte, esto es lo que quería mostrarles. Muchas gracias más bien por el espacio. Ojalá que les hayan quedado más bien, pues, muchas ganas de travesear, por decirlo así. Yo siempre digo esa palabra de travesear, de explorar, de crear su cuenta. Y si ya la tienen, pues, empezar a hacer pruebas con compañeros, empezar a ponerse de acuerdo un poco qué equipos quieren hacer. Recuerden que los equipos es como la parte grande, digamos. Por ejemplo, yo puedo hacer un equipo de toda la oficina. Ese es mi equipo. Y luego hago un canal de cada proyecto, ¿verdad? Siempre lo grande son los equipos y los canales son como lo pequeño. Entonces, creo que eso es importante, que nos pongamos de acuerdo, que empecemos a generar reuniones, que empecemos a usar el chat, que empecemos a usar las herramientas. Es una invitación, ¿verdad? Que les hacemos. No sé si alguno, alguna compañera quisiera hacer algún comentario para cerrar el taller. Sí, ¿no? ¿No? Entonces, pasamos a la voz. ¿Querías decir algo, Jairo? Gracias, Hazel. Tenemos una consulta de parte del compañero Edgardo Hidalgo. Meli, no sé si la atendemos. Tiene la mano levantada. Voy a visitar el libro. Sí, claro. Vamos a abrir unos momentitos para las consultas que nos quedaron pendientes. Vamos a intentar abarcar la mayor cantidad posible, aunque son muchísimas. Hemos tratado de abarcar lo que hemos podido por el chat. De igual forma, les compartimos nuevamente el manual, ya que gran parte de las consultas que nos han hecho también están especificadas en el manual, para que lo puedan revisar y compartir en sus respectivas unidades. Voy a activarle el micrófono a Edgardo. Edgardo, ya lo tiene. Ya puedes participar. Perdón, entonces se lo deshabilité. Listo. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. A mí es que particularmente en el chat, por ahí planteamos la pregunta, no me quedó tan clara, respecto a las reuniones recurrentes. Por ahí hicieron una demostración, pero a veces uno necesita este enlace que Zoom permite hacer de reuniones recurrentes sin fecha y sin hora. Por ejemplo, yo soy médico, doy teleconsulta, y a través del sistema de expediente digital tenemos un enlace ya registrado que le llega al paciente cuando se le asigna una cita por teleconsulta. Por lo tanto, es el mismo enlace para todos los pacientes. Entonces, quisiera aclarar ese punto. Y lo segundo es que cuando Office 365 envía algún correo, no sé si esto lo explicaron o no, yo llegué un poquito tarde, he notado que hay como una separación entre los correos que envía Office 365 con el correo institucional. Claro, con respecto al tema de las reuniones recurrentes, hay que pensar que cambia un poquito la metodología y el marco con el cual venimos trabajando, que es Zoom. El consumo existe de esa sala, que es la sala personal. En este caso es la cuenta personal. Entonces, cuando quieres utilizar la sala personal, es una llamada directamente a voz. Entonces, más que programar una sesión recurrente, es que ya estás aquí, estás en Teams, y lo que se hace es llamar, por así decirlo. Entonces, ese sería el tema. Que no tenga hora o fecha, es porque siempre estás habilitado. Entonces, desde que el paciente, en este caso, digamos, busca al doctor Edgardo, y entonces hacen la llamada directamente a Edgardo desde Teams. Esa sería, digamos, la disponibilidad inmediata que hay con las cuentas. Más que una sala, esa es la sala, es tu cuenta, y entonces te hacen la llamada. Y con respecto al correo, efectivamente son correos diferentes. Hazel presentaba a Ulook, Ulook no está habilitado directamente con las cuentas. Nosotros en la universidad, en la institución, tenemos un correo propio, y en este momento sí se está trabajando en la integración. Tenemos varios meses de estar en eso. Sin embargo, por las características propias, ¿verdad? Nosotros como universidad, la integración que se da, ha sido un proceso bastante extenso. Entonces, por el momento, el uso del correo, digamos, es con la cuenta institucional, arrobaucr, y en correo.ucr.ucr, que se debe revisar, y esos son los correos que efectivamente se envían. Continuamos con Paula. Correcto, ya tiene el micrófono habilitado. Adelante. Paula Garro, ya tienes el micrófono habilitado para la consulta. Gracias, gracias, disculpen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este espacio. Luis Diego estaba hablando de... Perdón, es que tengo... Estoy enferma. Luis Diego estaba hablando de las reuniones, ¿verdad? Y él hablaba de descargar, pues, hasta los diálogos y todo, pero creo que no le puse atención, o no lo vi en el momento en el que uno puede descargar como este histórico de ingresos y salidas de las personas para lo que es las reuniones de órganos colegiados, ¿verdad? El registro de asistencia propiamente, como se hace en Zoom, que se saca, como decir, no sé, una nota que entró a tal hora, salió a tal hora, tal persona, ¿verdad? No sé si eso lo explicaron. Sí, correcto. Ahí tal vez Luis nos pueda apoyar, pero cabe señalar que se obtienen los datos de igual forma una vez que ya se termina la sesión y aparece la lista de inscripciones en el chat que se genera en la misma sesión. No sé, Luis, si tienes algún caso de ejemplo lo que se pueda mostrar, tal vez. Sí, claro. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Ahí ya la tienen que estar viendo. Si ustedes ven, este es el chat personal, ¿verdad? Entonces, estas son las comunicaciones uno a uno que yo tengo con otras personas. Y aquí están las diferentes chats que se generan por cada una de las reuniones. En este caso, aquí tenemos un chat que dice capacitación de MS Teams. Aquí tenemos una de prueba. Aquí tenemos otra capacitación, ¿verdad? Y este es el histórico que se genera. Entonces, en la de prueba que hicimos hace unos minutos, yo lancé una pregunta y entonces aquí se visualiza cuál fue la pregunta y cuáles fueron los resultados de esa encuesta. En archivos, aquí van a encontrar todos los archivos que se comparten a través de esa sesión por medio del chat, al igual que la asistencia. En este caso, aquí no me va a generar ningún archivo porque solo estuve yo, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden visualizar cuántas personas estuvieron, a qué horas inició, a qué horas finalizó, cuál fue la duración de esa sesión y cuál fue la duración de cada una de las personas. Ustedes lo ven aquí. Si esta persona se salió y volvió a ingresar, bueno, pues ahí también se genera otra línea para evidenciar en qué minuto fue que regresó. Y así, digamos, van a tener eso. Con respecto a la grabación, la grabación, voy a ver si aquí aparece una. Aquí tenemos una grabación. Entonces, aquí les indica cuál es, si ya está a punto de finalizar, deben ser esa reunión y aquí ustedes la pueden descargar o la pueden ver en línea. Al igual que la asistencia, ustedes pueden descargar y si ven aquí, se guarda todo el chat de esa reunión. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Continuamos con Jorge Luis Mora. Ya te visité el micrófono. Jorge Luis, adelante. Ahora sí, buenos días. Correcto, ya lo escuchamos. Ok, buenos días. Bueno, pensé que estaba desmuteado. Primero agradecerles por este espacio para conocer estas herramientas. Quería comentarles, bueno, en el chat vi una consulta muy importante que hacía referencia a si se transmiten documentos a través de esta plataforma, ¿verdad? Ya no habría que hacerlo por medio del CIGEDI. Consulto esto porque creo que hay que aclarar, ¿verdad? Ahí basado o qué decisión normativa se tomó para abordar este tema porque si se transmiten documentos por acá y no por CIGEDI empezaríamos a a tener un problema que ya se hablaba en otros espacios, ¿verdad? Que son islas de información que da información institucional en varias plataformas. Sabemos que el CIGEDI como tal no tiene un editor de texto, ¿verdad? No se puede editar ahí colaborativamente para, por ejemplo, hacer un oficio o una circula, etcétera. ¿Verdad? Normalmente se baja, se edita aparte y se vuelve a subir. Pero a mi parecer sería seguir utilizando CIGEDI, ¿verdad? Para la transmisión ya de esos documentos oficiales y usar estas plataformas colaborativas para elaborarlos. Pero me gustaría que nos aclaren ese punto, por favor. Claro, muchas gracias, Luis. Efectivamente, como bien lo dices, la intención es hacer el documento o se descarga de CIGEDI y uno lo puede compartir, colabora, lo cierra, pero el envío, el trasiego y la documentación está garantizada a nivel institucional por medio del CIGEDI. Entonces, Teams, ni Word, ni ninguna otra herramienta va a reemplazar la funcionalidad de CIGEDI, que es la gestión documental per se. Entonces, la documentación por CIGEDI no se va a ver reemplazada y efectivamente es un mecanismo que se utiliza a nivel institucional para el trasiego de la información. Ahora, estas herramientas sí nos van a permitir de trabajar de una forma más dinámica, más colaborativa para poder editar los documentos. Muchísimas gracias. Con gusto. Le damos el pase a Marina Rivera. Ya tiene el micrófono habilitado. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, sí. Gracias. Bueno, en mi caso, son varias consultas que ahora acá estaba anotando. Yo pregunté hace un ratito sobre las transmisiones en vivo y, bueno, aquí un compañero acaba de poner que él tiene entendido como que no es tan directo, por ejemplo, a Facebook como se hace con Zoom, ¿verdad? Y también nosotros usamos muchas veces cuando hay que hacerlo a dos redes sociales paralelas el OBS. Entonces, en algún momento la ODI, bueno, actual OCI nos dio una capacitación para hacer transmisión de Zoom a otras redes a través de OBS y me gustaría saber si eso viene en el manual o si hay que coordinar con ustedes alguna capacitación también para saber hacerlo, si saben, si hay que hacerlo como OBS siempre, ¿verdad? O se puede hacer también con otras formas. Esa sería la primera. La otra, le contestaron al compañero en medicina sobre las reuniones recurrentes, pero como llamadas. Nosotros, en diferentes plataformas, como, bueno, tenemos, por ejemplo, en Linktree, establecidos ya ciertos enlaces a reuniones recurrentes que no son llamadas, son reuniones, pero que no tienen ni fecha ni hora porque se publica una fecha de una hora diferente en otros espacios, pero es siempre el mismo enlace, por eso es que son recurrentes. Entonces, lo que se anuncia es que entren al enlace que está en Linktree o, ¿verdad? O no se crean nuevos enlaces para esa reunión y son actividades que son mensuales o que son a veces trimestrales, pero se desea no cambiar el enlace, ¿verdad? Entonces, por eso también mi consulta era si son reuniones recurrentes sin hora y si se pueden hacer, ¿verdad? Sin hora y sin fecha, pero que no son llamadas, sino que son las reuniones como tal que eran las que se invitan luego. Y lo otro, una pregunta que hay por ahí pero que no hay respuesta, si las reuniones tienen un tiempo límite o si son sin tiempo restrictivo, ¿verdad? Serían esas tres cosas. Ok, muchas gracias, Dona y Marina. Vamos a ver si se me recuerdo de todas. La parte de las transmisiones, si no se incluía en el manual, en este caso si sería recomendable hacer esa sesión con la OSIMEL y tal vez podamos coordinar con ellos para que precisamente podamos hacer un manual, una guía de uso de cómo se realiza para ver cómo es el tema de las transmisiones directamente como ellos lo proponen, más OSIMEL que es la oficina de comunicación y divulgación propiamente de la institución. OBS es una herramienta que va a permitir conectar diferentes entradas de audio y video y sacarlas por una misma salida. Entonces, precisamente, ese sistema como tal también es compatible con Teams y se puede utilizar. Eso con el tema de las transmisiones. Con el tema de las reuniones recurrentes vamos a validarlo porque habría que obtener un enlace que sería un enlace personal. Ese sería el mecanismo de Zoom. Entonces, vamos a buscar cuál es la equivalencia en este caso para el tema de Teams. Y con respecto a la duración de las sesiones es, como veíamos, se programan una sesión de tiempo, una cantidad de tiempo y esto está nada más para el tema de la agenda. Sin embargo, si se extiende no va a finalizar la sesión va a terminar hasta el momento en que el usuario organizador le va a salir o finalizar la llamada. Entonces, no hay un límite de tiempo como tal para la sesión. Muchas gracias por las tres respuestas. Con gusto. Con gusto. Continuamos con Milena. Adelante. Milena, ¿ya tienes el permiso para activar el micrófono? ¿No lo escuchan? Sí, correcto. Gracias. Sí, es que a mí se me salió el Teams como tres veces. Entonces, en la parte donde el compañero iba a explicar lo de las grabaciones y algo de que se transcribían lo de la reunión, lo que las personas hablaban, no estuve en ese momento. Entonces, no sé si me lo podrían repetir esas dos cositas. Gracias. Ok, si quieres continuamos con las otras dos que hay. Vi que estaba Angie y Marco y tal vez Luis nos hace un cierre con ese tema de cómo se habilitan las transmisiones. Ok, perfecto. De igual forma el tema de la transcripción sí está en el manual. Me parece, si no me equivoco, que está en la página 30 por ahí. Y también recuerden que les vamos a pasar la grabación en caso de que se perdieran alguno de los temas cuando esté colocada en nuestro canal de YouTube. De igual forma les hacemos llegar el enlace con la grabación. Si gustan, entonces continuamos con Angie. gracias. Buenos días. Dos consultitas. Las otras capacitaciones que están pendientes es para tratar exactamente los mismos temas que se vieron hoy. Y lo otro es que vieras que extrañamente no puedo habilitar, digamos, veo que todo el mundo escribe en el chat de esta reunión, pero no me permite habilitar. De hecho, a la hora de que yo me pare en la horrita para poder escribir, dice, el chat solo está disponible durante la reunión, pero no le llego a ver cómo hago yo para poder escribir, por ejemplo. Gracias. Con respecto a ese tema del chat, la segunda persona que nos lo reporta, vamos a revisar la configuración. Aquí ya apunté que es Angie y Marco que tienen la misma situación. Entonces, vamos a buscar el porqué posiblemente es un mecanismo de configuración propia que tengan activado y que entonces por eso está ocurriendo. Meli, si me ayudas con la primera pregunta que perdí ahí un poquitito poniéndole atención a cuál era la cuenta. Sí, claro. La primera consulta era sobre si las demás capacitaciones que están programadas se va a repetir el mismo material. La respuesta es sí. La idea es que las personas lleven de momento una única vez la capacitación para que todos y todas podamos irnos nivelando en el uso de Microsoft Teams. Entonces, sí va a ser la misma capacitación que se va a repetir cada semana. En caso de que se habiliten niveles superiores de igual forma nosotros lo estaríamos comunicando. Y continuamos entonces con Marco Mongi. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy clara y muy beneficiosa. Uno de los temas ya lo comentaron ahí los compañeros que era lo del chat que tampoco me permití escribir. Creí que era algo relacionado al uso horario o a mi computadora o algo así pero ya veo que es un problema que diferentes personas tienen. Y en la otra consulta cuando se estaba exponiendo sobre el uso de algunas herramientas y mencionaron por ejemplo la herramienta de vicio hay algunas partes de vicio que requieren como una no sé si es una licencia especial pero entonces cuando uno le hace clic ahí dice bueno su solicitud fue enviada al administrador del centro informática para valorar quería preguntarles por ejemplo esas particularidades como vicio que yo sí lo utilizo mucho este cómo cómo se trabaja si siempre se puede solicitar a través de la plataforma o debe ser a través de un canal distinto. Gracias. Gracias por las consultas Marco con respecto a vicio project son licencias que no están incluidas directamente en el licenciamiento que nosotros tenemos a nivel institucional las licencias de vicio y de project son para uso local las que se pueden integrar a la plataforma Teams y de uso en la nube son planes diferentes y en este momento la universidad no está adquiriendo la directamente ya en este caso si ocupan la licencia para usarla así en la nube tendrían que hacer la solicitud directamente a la CIEC por medio de oficio entonces hay licencias de vicio y de project para uso local en las computadoras se instalan pero para integrarlo con Teams o para uso en la nube si son licencias diferentes que habría que adquirirlas por la parte muchísimas gracias Jairo y otra consulta una reunión por ejemplo como esta ustedes la programaron como una reunión ordinaria o como una conferencia porque veo que hay posibilidad de que las personas activen el micrófono entonces quería saber si era cual de las dos modalidades esta específicamente la programamos con opción de charla y esa opción todos podemos programar así o solo digamos con algunas licencias especiales se pueden programar este tipo de reuniones no esa si es con todos con la misma licencia que todos tenemos es para la parte de programas la configuración de las reuniones si es igual para todos de hecho está la opción de seminario web de una reunión normal o esta de charla eso es fabuloso porque en el otro caso de Zoom si uno quería programarla de cierta manera si había que tener una licencia diferente muchas gracias correcto tenemos tres personas más ya nos quedan cinco minutos entonces llegamos con estas tres personas adelante Alan muchas gracias con respecto al tema de la programación de una reunión que no tiene ni fecha ni hora yo incluso hice la consulta en el soporte de Microsoft Teams hace cosa como seis meses y ellos no tienen habilitado una opción como tal los foros lo que le dicen a uno como la mejor alternativa sería programar una reunión que sea de todos los días y que sea de todo el día con la particularidad de que le señale a uno que está libre o disponible durante todo el día para que así no bloquee y no genere inconvenientes con otros espacios pero no hay por lo menos ahorita una forma en la que nativo como tengo la sala personal en Zoom hacerlo con Teams entonces esa es como la respuesta que ahorita se maneja por lo menos en foros sobre el uso de la plataforma y lo del chat curiosamente bueno yo soy uno de los que también está teniendo problemas para acceder pero me pasa cada vez que estoy utilizando más de un dispositivo con un inicio de sesión simultáneo entonces estoy con la laptop y estoy con el teléfono puedo mandar los mensajes y revisar el chat a través del teléfono pero no puedo hacerlo a través de la computadora hasta que le dé la opción de que participe con ambos dispositivos y ahí me desbloquea el chat entonces es un asunto de probablemente configuración del dispositivo que la persona esté utilizando perfecto me encantó la participación muchísimas gracias Alan nos abrió ahí un poco más el universo y el conocimiento efectivamente cambia un poco el paradigma con Zoom entonces tenemos las salas personales ahorita con Teams tenemos la cuenta directamente y como bien dice Alan está siempre habilitada está siempre activa entonces podemos hacer una llamada cuando me refiero a llamada se pueden unir varias personas se puede habilitar la cámara se pueden compartir documentos entonces más que una llamada también es una sesión interactiva por ahí muchas gracias por la participación continuamos con Fabián me parece o con Javier ahí tienes el orden con Javier es el que me aparece primero adelante Javier buenas compañeros muchísimas gracias este era bueno uno que estoy con este problema lo de que está deshabilitado el chat ese por ese lado y lo otro es que ojalá que bueno todos los los profesores puedan participar en esto a un futuro pero sabemos de que si nos va a tocar de cierta forma dar ciertas capacitaciones a partir de esto más o menos cuando es la fecha que se prevé ya se elimine la licencia de Zoom para ya empezar a ir moviendo las cosas y ya con ya con una fecha cero entonces empezar a decirles bueno a partir de acá para que entonces vayan migrando poco a poco no tiene que ser todo ya pero entonces ya llegar a ese punto gracias claro muchas gracias Javier este quisiera darle una respuesta verdad así a una fecha límite un deadline pero la verdad es que no no existe un deadline las licencias de Zoom como Henry comentaba en otros escenarios y al principio no es que van a dejar de existir vamos a convivir por cierto tiempo vamos a ver la aceptación también el uso porque al final lo importante es el buen uso el buen hacer de los usuarios con las herramientas que se les puede sacar provecho nosotros consideramos que Teams y en general todo el ecosistema que nos brinda Microsoft son herramientas que van a potenciar realmente a los usuarios tanto a las comunicaciones con los estudiantes con los docentes con personal administrativo y esto no significa que vamos a dejar Zoom por completo entonces con tal transparencia se les puede indicar que el contrato vigente de Zoom así como estamos está hasta el 5 de septiembre hasta ese momento tenemos licenciamiento ya estamos en un proceso por medio de la CIEC de renovación de las licencias y como comentaba Henry al inicio para los docentes todavía están y estamos hablando de escenarios donde hace falta también el licenciamiento de Zoom entonces durante el primer semestre definitivamente vamos a estar con ese uso y ya entonces habría que evaluar para el segundo semestre realmente si ya los docentes pueden hacer uso de Teams directamente para que se usen las licencias de Teams que ya las tenemos Muchísimas gracias Con gusto y finalizamos entonces con la consulta de Fabián adelante Fabián ya tienes permiso para habilitar el micrófono parece que ya no está por acá o igual si tiene alguna consulta nos la puede hacer llegar por ya sea por el 65000 arrobo cr.c.cr o por el 25000 porque parece que no está habilitando el micrófono allá ahora sí bueno buenos días muchas gracias por la capacitación nada más una pregunta relacionada con el tema del calendario porque bueno algunos hemos estado usando Gmail por el tema del uso compartido y para poder agendar eventos etcétera lo que me preocupa es cómo cómo sincronizar digamos el calendario de Google en el calendar con el de Teams porque eventualmente cuando alguien agende una reunión en Teams apareceré disponible todo el día pero resulta que tengo una reunión en la tarde que me agendaron por Google entonces cómo sincronizar esta información me dijeron que a través de la API pero no sé exactamente cómo entonces podrían ampliar tal vez sobre eso ok claro en este caso lo que vamos a hacer es buscar el enlace de las diferentes APIs que se pueden hacer y ahí estaría como las instrucciones para seguirlo porque no son vamos a ver nativas propiamente la sincronización de los calendarios entonces sí corresponde al usuario hacer esa sincronización y sería por medio de esas herramientas entonces a mano no tengo no sé si Luis si recuerda alguna herramienta que haga esa sincronización pero vamos a buscar y si las vamos a publicar bueno creo que con esta consulta estaríamos cerrando entonces reiterarles el agradecimiento a todos y todas por la participación por el interés en capacitarse en este tipo de herramientas y reiterarle también el agradecimiento a doña Hazel de Protea por apoyarnos con esta capacitación cualquier duda que tengan de igual forma el equipo del centro informática siempre está disponible para atender sus consultas y cuando la grabación esté lista yo se las haré llegar por medio del correo electrónico muchísimas gracias y que tengan un excelente día gracias hasta luego